Hola Lore, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga hoy, siempre, que Dios te bendiga durante toda la vida, que te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este momento, te quiero enviar un saludo muy especial desde la distancia, con mucho cariño, sabes que te llevo en mi corazón, que siempre has estado muy presente, que la fraternidad que hemos tenido entre los dos, la compatibilidad que hemos tenido, siempre ha sido para cosas buenas y siempre se ha demostrado para cosas muy buenas, quiero que Dios Padre Todopoderoso siempre esté contigo en todo momento, que en un día tan especial como hoy, la paz es de maravilla, la paz es al lado de las personas que más quieres, al lado de tu familia, al lado de tu novio, al lado de tus amigos más cercanos, de los amigos con los que sí puedes estar, y yo desde acá te mando toda la buena energía, todos los buenos deseos para que Papá Dios te bendiga, te proteja este camino tan hermoso que inicias, mil besos, acá este pequeño detalle con mucho cariño, con mucho amor de mi parte y de todos nuestros amigos y tus amigos, claro está, que han estado muy presentes en esta fecha tan especial, un beso y feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, que no sigas cumpliendo hasta el año diez mil, te quiero mucho Lore. ¡Wil! Feliz cumpleaños, te deseo que cumplas muchísimos más, los mejores deseos y las mejores bendiciones en tu día, fue increíble haber compartido la experiencia del reinado contigo y haberte conocido, y desde aquí desde Santa Marta te mando un beso muy grande, una feliz navidad de paso y un feliz año, y espero verte pues en todos estos días de tu reinado, muchísima suerte y éxitos, un beso. ¡Mucho! 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 Dios te bendiga y nada, muchos éxitos. Un besito. ¡Chao! Hola Lore, no quería quedarme sin felicitarla, sin decirle que la quiero mucho, que siempre está en mi corazón, decirle que gracias por haber sido mi amiga, mi compañera, mi apoyo durante mucho tiempo, desearles miles de bendiciones y éxitos, y nada, decirle que siempre está en mi corazón. Hola Lorena, te deseo un feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te quiero mucho, muchísimos éxitos. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! Mi Dios te siga llenando de bendiciones y un abrazo es mi amor. Bueno Lorena, quería decirte que feliz cumpleaños, te deseo todo corazón, que Dios te ilumine en este nuevo comentario de tu vida y que estés llena de amor y felicidad con todos tus seres queridos y muchas felicidades desde ahora en adelante. ¡Chao amigas! ¡Te quiero mucho! Hola Lorena, desde acá de México te deseo un feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Flores, felicidades por todo lo que has logrado y todo lo que lograrás, recuerda que todos estamos muy orgullosos de ti, todos te queremos mucho, muchas bendiciones, felices 24. Hola Lorena, solamente quiero desearte un feliz cumpleaños, que la pases súper bien con la gente que más quieres, que es tapa de tu vida que ha empezado, que traiga muchos éxitos, siempre buscando tu felicidad. Cuídate, un beso y un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo.